¿Pero qué te parece Juan Luis con los mulatos? Ya me voy de esta cantina, porque no quieren venderme Dicen que estoy ahumado, ya no quieren atenderme Yo sé bien dónde me encuentro, y por qué quiero ahumarme Ya no puedo hacer el cuatrón, ya no puedo ni pararme Yo me voy por la sombrita, aunque sea camareando Hay piedrita del camino, no me andes tropezando Borrachito por la calle, por un amor que he perdido Para llegar a mi barrio, ya lo veo bien en camino Sé que soy un borrachito, de cualquier sitio me quedo Con un pote en el bolsillo, no me importa si me muero Bebo ron, bebo cerveza, bebo agar, bebo pitrinche Si me siento bien borracho, no me importa que critiquen Yo me voy por la sombrita, aunque sea camareando Hay piedrita del camino, no me andes tropezando Borrachito por la calle, por un amor que he perdido Para llegar a mi barrio, ya lo veo bien en camino Y voy a volver hasta que fiebre el nariz con el día Y el bebo y el bebo Que걸еть y el abrir no hay casita Y lo veo bien en camino Un Scene in the Bay Rよう rar En eleki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!